¿Por qué Venezuela usa el color vino en su uniforme? Si algo puede presumir la selección de Venezuela por encima del resto es que cuenta con una identidad envidiable. Solamente hay que ver el color vino tan característico que han usado en sus uniformes desde sus inicios. Y aunque este color no esté presente en la bandera del país, ya es parte de la historia venezolana. Así que ahora les contaré por qué usan ese color. El primer partido que disputó la selección venezolana lo hizo con un uniforme informal compuesto de una camiseta blanca con botones y short negro. Ven en un amistoso que tenían por disputar. Los encargados de llevar los uniformes los olvidaron. Fue entonces cuando se comunicaron con el general Damas o Pérez Maduro, quien les prestó los uniformes de la Guardia Nacional, los cuales eran de color vino. Venezuela ganó ese encuentro y desde ese momento se dice que para atraer la buena suerte lo siguieron utilizando. Aunque también hay otros periodistas que afirman que el color fue escogido por el Comité Olímpico venezolano, ya que era el único disponible en las telas que se conseguían en cargas para la época. A su vez varios hinchas dicen que se debe a la combinación de los colores amarillo, azul y rojo, los cuales conforman la bandera del país. ¡Gracias! ¡Gracias!